Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar es imposible ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendí a Jesús Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das, me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Perdóname 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 Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te Por no darte más de lo que te Por amarte Simplemente No me quieras hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes olvidarme ¿O es no? Será El cielo que jamás podré tocar Es imposible Yo sé Que tan solo tú Verás De verdad La vida que yo siempre quise parar, la vida que yo siempre quise Pero es imposible, ya lo sé, que tan solo tú Serás Un imposible, ya lo sé, perdóname Perdóname Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Lo meto llamarle amor mío a la primera Que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que se vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otra me acompañe En silencio te querré en silencio te amaré En silencio pensaré tan solo Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto Ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin me he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti No me gusta herir de ti No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos Y callando de la voz el alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos Partido en once mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta el río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Vino para dar olvido a la soledad Así como si no doliera Así como si no estuviera Así como si no estuviera Partido en once mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Y en un acorde dulce de guitar Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Ya sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Que bien, que bien me hace amarte Oh, 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 oh Tienes paz y unir mis ilusiones junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Yo estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte 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 Amo Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también porque me pongas tan teloso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invito A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Y ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falla? Vivo por ella y no lo ve ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más penas de espanto Vivo por ella en propio pie Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Y ella me da la vida Y ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Ya la vida la conquista, la protagonista, es ella también. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida, porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad, si hubiese otra vida la vivo, por ella también. Ella se llama música, yo vivo también, por ella también. Yo vivo, bebé, yo vivo, bebé. Una calle, un café, salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Y me quema este frío de la ciudad, de él estar ahí, cuesta respirar, soy luego tu voz en medio del silencio. Sigue hasta el presente, aunque no estés aquí. Tú tienes la magia que me hace feliz, el poder parar y ver mi sufrimiento. Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que en mi corazón el consenso es un mundo que no tiene cielo. Hoy me duele saber que esto sigue igual, no entiendo cómo ser para olvidar. Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí. Que ya me duele saber que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que en mi corazón el consenso es un mundo que no tiene cielo. Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que en mi corazón el consenso es un mundo que no tiene cielo. Enseñame vivir sin ti Oh, no te dejes más de mí Y ya me di cuenta que el sol en ausencia se vuelve de hielo Enseñame vivir sin ti Oh, no te dejes más de mí Que mi corazón es un ser que es el mundo que no tiene cielo Enseñame vivir sin ti Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Oh, me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Que en el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Y me va a extrañar Hoy golpeo mi puerta Tanta soledad Ator del silencio Desde que no estás Hay melancolía En la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido Nuestro amor Hoy sin ti Pude, perdí Este pobre corazón Que desea El perdón de Dios Seré Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo por ti Seré 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 Lloro tu recuerdo Cada noche y cada día Sueño tu regreso Sueño tu regreso Entre sábanas perdidas Rezo como un loco Esperando tu amor Pero por el tiempo Solo llega la ilusión Solo llega la ilusión Seguir Amar Sufrir Y este pobre corazón Que sin ti No sabe cómo Va a vivir Seré Seré Tu grito y silencio Seré Tu frío y calor Seré Tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Pero tu boca de miel Seré Seré Tu puerto y dolor Seré Seré Tu reino y tu poder Seré Seré Tu pobre soñador Lo que has anhelado por ti Seré Sebastián De ti Seré 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 Mi corazón Seré Dios, seré mi orzador. Seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en fuego por ti. Seré, seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en fuego por ti. Seré. Aplausos para Camila Gallardo. Gracias. Gracias por hacer.